hola chicos cómo están bienvenidos una vez más al canal cupán inteligente el día de hoy les quiero compartir unas ofertas que pueden realizar en lo que es la tienda de cv es estas ofertas comenzaron el domingo 6 de noviembre y se van a terminar el sábado 12 de noviembre que así que tienen tiempo para estar aprovechando las ofertas que tenemos aquí en la tienda que aquí ando buscando productos que nos quedan súper bien esta semana de hecho posiblemente gratis y con ganancia creo que a mí ya me tocó venir muy tarde o cuando no había productos pero les voy a ir mostrando los productos que les estoy mencionando para que puedan aprovechar o por lo menos la oferta si es que no encuentro los productos ok bueno quería empezar con una de las ofertas más facilitas para la cual no necesitan ni que ponerse la caja roja ni cupones manufactureros porque nos quedan gratis ok bueno tenemos una oferta en la que participa el top el de que el axe o el suave o que está en especial compra uno una mitad de precio cuando compramos dos nos están regresando cuatro dólares en este pack esta oferta es límite de una vez por tarjeta ok aquí los productos más económicos que entran en esta promoción son él los barrios del suave que están aquí como pueden ver en dos dólares y 29 centavos los productos más económicos ok así que aquí como están en 229 pagaríamos uno en dos dólares y 29 centavos el segundo lo pagaremos a mitad de precio que es un dólar y 14 centavos dándonos entre los dos un total de cuatro dólares y 43 centavos vamos a pagar 343 pero nos van a regresar cuatro dólares en extra vaca haciendo la compra gratis y con 57 centavos de ganancia así que eso es esa oferta queda súper bien sin ningún cupón que necesitan los podrían estar obteniendo completamente gratis y con ganancia ok ya sea que elijan el top body wash de hombre o el top body wash de mujer aquí estaba buscando la foto ahí se ve los de el suave que serían de mujer y ahí están los de hombres que igual dice compra dos y te dan cuatro dólares ahí está y ahí está el del suave también aquí también está esta del cares pero pienso que es la misma oferta este dice compra dos dos hand wash cares body wash o bar soap comprados y tan cuatro estos están compra una una mitad de precio cuando compramos dos igual nos están regresando cuatro dólares no estoy segura si es la misma oferta o no pero aquí ustedes si quieren los cares body wash están más económicos que el de barra estos están en 6 29 pagaríamos uno en 6 29 el segundo a mitad de precio que serían tres dólares y 14 centavos por los dos nos da un total de nueve dólares y 43 centavos pero nos regresarían cuatro haciendo la compra por cinco dólares y 43 centavos por los dos o solamente dos dólares y 71 centavos cada uno pero chicos lo malo de haberme dormido con las ofertas es que me tocó muchos productos que ya no hay en la tienda bien tenemos otra oferta en productos del suave que nos dicen estos en los desodorantes cuando compras uno te van a regresar dos dólares en un extra pack y adicional están compra 11 a mitad de precio que estos productos tienen el precio de dos dólares y 79 centavos son los desodorantes del suave estos si compran dos uno lo van a comprar en dos dólares y 79 centavos el segundo a mitad de precio que sería un dólar y 39 centavos ok así que si compran dos que sería uno a precio regular y uno a mitad de precio nos da un total de cuatro dólares y 18 centavos pero no regresarían dos dólares en extra pack haciendo el precio final por dos dólares y 18 centavos o solamente un dólar y nueve centavos cada uno otros productos que podrían aprovechar completamente gratis son los cepillos de dientes del oro y están en especial en 3.99 cada uno cuando compras dos nos están regresando tres dólares en un extra pack la oferta es límite de dos ok la versión sin ningún cupón de la caja roja sería la siguiente comprando cuatro cepillos de dientes de estos en 3.99 cada uno nos da un total de 15 dólares y 96 centavos tenemos cupones digitales ok tenemos un cupón de 53 que se ve como este de aquí y tenemos cupón digital de un dólar off de uno así que en total tenemos seis dólares en cupones aquí estaríamos pagando como les mencioné 15 96 menos seis dólares en cupones pagamos nueve dólares y 96 centavos pero nos estarían regresando seis dólares tres veces tres dólares por cada dos como llevamos cuatro estamos alcanzando el máximo de la oferta así que nos regresarían seis dólares la compra nos quedaría por tres dólares y 96 centavos por los cuatro cepillos pero tenemos un reembolso en la aplicación de y bota para los cepillos de dientes en un dólar el reembolso es límite de cinco así que bota nos estaría regresando lo que es un dólar por cada cepillo ahí está lo que es el reembolso después del reembolso no estarían quedando completamente los cepillos ok si ustedes tienen el cupón de la caja roja de tres dólares off de 18 de productos de higiene bucal del creste scope y orbi que se ve de esta manera ustedes podrían estar comprando hasta cinco cepillos de dientes ok si compran cinco en tres 99 nos da un total de 19 dólares y 95 centavos menos tres dólares soft de 18 menos el cupón de 53 y menos el cupón de un dólar off de uno nos quedan a pagar 10 dólares y 95 centavos ok aquí nos estarían regresando lo que son seis dólares en un extra pack quedando la compra por cuatro dólares y 95 centavos pero y bota nos estaría regresando seis dólares haciendo la compra pero con cinco dólares haciendo la compra gratis y con cinco centavitos de ganancia esto si le quieren sacar el máximo a esos cuponcitos y al reembolso que tenemos en y bota sin el cupón de la caja roja aún los productos les quedan gratis y con ganancia y con el cupón de la caja roja pues también nada más que agregarían un producto más a esa compra la siguiente oferta que igual sin cupones de la caja roja nos quedan muy bien no es lo más barato en rastrillos pero queda bien y les voy a dar dos opciones en rastrillos ok los rastrillos del skin teammate están en seis dólares cuando compramos uno nos están regresando tres dólares en un extra pack quedando el precio final por 3 99 después de extra pero si ustedes aún tienen en su aplicación de cv es el cupón de cinco dólares o de dos para estos productos del chic tenemos un manufacturero que nos pusieron la semana pasada híjole no me no me sale voy a escanear un producto para ver si así me apareció que porque estaba buscando por nombre y nada más no sale vamos a ver aquí esperamos el teléfono ahí está es un cupón de cinco dólares de dos aunque la oferta del extra pack es límite de uno nos convertiría más comprando dos ya que si compramos uno solo nos queda por el precio de 3 99 ok aquí si compramos dos en 6 99 no son total de 13 dólares y 98 centavos menos el cupón de cinco dólares o de dos pagaríamos 8 98 pero nos regresan tres haciendo la compra por 5 98 si lo dividimos entre los dos nos quedan por 2 99 cada uno así que está pues muy bien el producto y si ustedes tienen cupones para estos como de cuatro dólares de dos rastrillos del skin teammate pues les estarían quedando como por 99 centavos cada uno les di la idea sin cupón de la caja roja porque yo no tengo un cupón de la caja roja para estos pero sé que hay personas que reciben como el de cuatro dólares de dos de skin teammate o cuatro dólares o de 14 el cual calificaría para estos ok la otra opción de rastrillos sería comprando estos de el chile o venus que están en especial comprados recibe ocho dólares en extra pack y para los cuales tenemos cupones digitales ok si compramos dos yo les recomendaría comprar uno de estos del venus de 9 49 y uno del chile igual de 9 dólares y 49 centavos que sería de este de aquí son de los más baratos que participan y tenemos cupones como les digo manufactureros digitales ok así que vean les voy a mostrar tenemos el cupón hay siempre que los quiero ver los cupones se quitan como que ya es en mi contra en la aplicación vean ahí están de tres dólares para un chile y el de tres dólares para un venus es este ok si compramos 2 en 9 dólares y 49 centavos que son los más económicos que aquí en esta tienda nos da un total de 18 dólares y 98 centavos utilizaríamos los dos cupones de tres dólares lo cual haría que nos vayan a pagar 12 98 pero nos regresan 8 dólares haciendo la compra por 4 dólares y 98 centavos por los dos o dos dólares y 49 centavos cada uno se me hace muy buen precio para no usar ningún cupón de la caja roja ya que pues estamos hablando de los rastrillos chile que son como que los que hay cartuchos para ellos no son de los desechables digamos y chicos por si fuera poco tenemos cereal gratis ok y va a ser con los lucky charms estos están en especial en un dólar y 99 centavos aquí vamos a ganar dos cajas gratis o sea ni siquiera sólo una dos cajas gratis de lucky charms estos como les dije están en la especial 1 99 para estos tenemos un cupón digital de un dólar off de dos y tenemos dos reembolsos en y bota que califican para estos productos y son reembolsos que califican no es nada más que sea un glitch o nada por el estilo sino que son productos que están calificando para los dos diferentes reembolsos o que ahí está el cupón es de un dólar off de dos cajas y el reembolso se ve de esta manera que tenemos un reembolso de un dólar para los cereales de lucky charms que sería perdón para el big y que sería este en el general meals la marca del cereal y tenemos otro que es de 50 centavos específicamente para lucky charms que sería este de aquí y pues lo que también es big y así que por eso califica para los dos reembolsos ok así que bueno vamos a llevarnos dos en 1 99 cada uno en la tienda de cv es así que por dos nos va a dar un total de tres dólares y 98 centavos menos el dólar off de dos que tenemos en el cupón digital nos quedan a pagar 2 98 pero y bota nos va a estar regresando unos 50 por cada caja de cereal que sería un total de tres dólares haciéndolas gratis y con dos centavitos de ganancia así que aprovechen su cereal gratis en cv es esta semana sé que el reembolso cuando se los mostré de si agua bien espero también califica para lo que es la tienda de civiles y bueno chicos quería mostrarles otro producto aquí que nos queda súper bien en civiles que de hecho si no lo quieren aprovechar en civiles lo pueden aprovechar en otras tiendas ya que es un cupón digital que tenemos para varias tiendas y el reembolso califica para varias tiendas también ok les estoy hablando de los productos del airwick que como pueden ver están en especial aquí en la tienda de civiles y entre ellos se entran las máquinas ok pero yo quería buscar la máquina del airwick que es para el mes o para los aceites esenciales que también está en especial ahorita en civiles por 10 99 ok sería la máquina que está así como en una cajita de éstas que están en 10 99 en la tienda de civiles y tenemos pues como vieron el reembolso de 5 dólares en lo que es la aplicación de y vota y tenemos cupón digital en lo que es la aplicación de civiles ok tenemos cupón digital igual de cinco dólares que les voy a mostrar la foto del cupón porque lo quiero mostrar por por producto pero no me sale como siempre la foto aquí fallando nos así que aquí les tengo el cómo se llama el respaldo ahí está la foto del cupón ok si compramos o no vamos a pagar en la tienda 5 99 pero vota nos va a regresar cinco dólares porque este producto haciéndolo por solamente 99 centavos después de las recompensas así que qué tal déjame saber qué opinan de estas ofertas la verdad a mí se me hacen buenísimas la mayoría de las que les mostré es sin cupones de la caja roja que he hecho es la gran mayoría sin cupones de la caja roja porque hasta en la que les mostré cupón de la caja roja les di una opción sin cupón de la caja roja que yo sé que muchas personas cuando van empezando a componer en civiles no las reciben y que también pues civiles a veces anda de graciosita y no nos hago unos cupones de la caja roja como para combinar con las ofertas que estamos teniendo como es mi caso que me ha dado cupones súper malos y los mismos cada semana así que pues bueno oigan yo no sabía que vendían esto aquí en civiles ya me iba a despedir pero yo no había visto que vendieran esto será que es un nuevo producto esto de esta pink staff no sé cuánto está en amazon porque lo he visto que lo vendían en amazon lo he visto muy popular en tiktok pero aquí ahorita en civiles está en 2 por 10 en caso de que les interese pues quizás es el momento de aprovecharlos en civiles bueno chicos ahora sí me despido por esta vez son todas las ofertas que les tengo para la tienda de civiles y como les menciono fue aprovechando solamente cupones digitales de la aplicación y ni un solo cupón de la caja roja que así que espero que puedan aprovechar estas ofertas como siempre muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo bye